Son 52 colegios afectados, señaló el jefe del programa Prevaec, Jim Vega Valladares, que llegó hasta el colegio Tupac Amaru a entregar kits educativos que han llegado debido a la emergencia que vive la región. Tenemos actualmente 52 colegios afectados con este tema de la afectación de lluvia. Estamos haciendo un listado, un sinceramiento de colegios para que puedan ellos, podemos atender nosotros con ese material. Ya el director regional de educación ha hecho la coordinación directa con el Ministerio de Educación para que esos kits estén llegando. El funcionario educativo detalló que cada paquete servirá para que el docente y el alumno interactúen en el aula. Lo que se está dando a cada una de las aulas de la institución educativa para cada docente, para que participe con sus estudiantes en lo que es el aspecto socioemocional y el aspecto lúdico, donde viene material con el cual los profesores y docentes van a tener que jugar actividades. ¿Cuánto es la cantidad de equipo que le van a entregar de material aquí? Ahorita estamos entregando por aulas, es por secciones, para cada estudiante, para los que los profesores trabajen con los estudiantes. Después ya venenos y curriculares que es individual para cada estudiante, lo que contiene cuadernos y libros para cada uno de ellos. La idea del Ministerio no solo es intervenir en la recuperación de las estructuras, sino también en el desarrollo socioemocional de los estudiantes que se ven afectados con estos embates de la naturaleza. Porque es lo que busca el Ministerio, para que cada una de las instituciones educativas afectadas por un nivel de afectación, ya sea alta o baja, tenemos nosotros que intervenir, tanto en la parte de lo que es estructural o en lo que son las reubicaciones de las aulas prefabricadas, y también en la parte socioemocional. En otro momento, Vega Valladares informó que aún hay kits en aduanas y agencias que recogerán en el transcurso de la semana para atender a otras entidades educativas de la región. Tenemos un recojo de 350 kits más por recoger en la Marina, en Zorritos, en la vía, y 350 que están también por recoger en las agencias para entregar a cada colegio. Tenemos que sincerar y ver la afectación que han tenido los colegios y de esa manera poder entregar a cada una de las instituciones educativas. Es necesario indicar que la entrega en el Colegio Pampa Grandino no se llevó a cabo debido a que los alumnos aún no han retornado a clases.